¿Qué es el don de Jeremías? Ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta, vengan, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso, oye cómo me acusan, es que se paga el bien con mal, que han cavado una fosa para mí. Y acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura y esta palabra del Señor que acabamos de escuchar desde el profeta Jeremías, que quiere decir Porque nos invita justamente a eso, vengan, maquinemos, organicemos, vamos a ponernos, ¿verdad? Este y aquí piden nada más y nada menos que la cabeza de Jeremías, Samba Ereopea. Y justamente porque Jeremías está proponiendo, vengan, vamos a hacer algo positivo, vamos a levantar, vamos a reconstruir. No podemos seguir siempre en el pecado, no podemos seguir alejados del Señor. Y eso es, queridos hermanos, lo que tantas veces también pone mal, ¿verdad? A cualquiera, sobre todo cuando se siente tocado, cuando se siente llamado, como decimos nosotros, Omoinguea yepa, peicua, omoinguea yepa, en la herida. Opocoñan de gallitore, opeañan de huerozapucai. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que podamos sobre todo levantar la cabeza, mirar lo positivo, a pesar de que muchos maquinarán cosas negativas contra nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.